Bienvenidos a la República Digital, donde te contamos las noticias más importantes del día. Raúl Sendik dijo al diario argentino Página 12 que un tercer gobierno frenteamplista apuntará a un diálogo prioritario con el vecino país. El candidato a vicepresidente se refirió a los recientes cortocircuitos entre ambos gobiernos y dijo que puede haber dificultades e incomprensión de un lado y del otro, pero la apuesta tiene que ser al diálogo. Así abogó por la integración regional, en tanto consultado por la marcha de la campaña, sentenció que la fórmula frenteamplista genera una enorme empatía a diferencia de la colorada y la del Partido Nacional. En el plano deportivo, se sorteó este domingo en Maroñas el fixture del campeonato uruguayo, que comenzará el próximo fin de semana. Según el sorteo, en esta primera fecha se enfrentarán Peñarol Cerro, Rampla Sudamérica, Atenas River Plate, Nacional Defensor, Danubio Racing, Wander's El Tanque, Fénix Juventud y Rentistas Tacuarembó. El clásico quedó programado para la fecha 12 del torneo, que en esta edición se llamará Óscar Duske, en homenaje al fallecido dirigente danubiano. Klose, el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16 anotaciones, pondrá fin a su carrera internacional con la selección alemana. El jugador de 36 años explicó en un comunicado que con el título concedido en Brasil cumplió un sueño de la infancia. Con un total de 71 goles en su carrera, Klose se retira como el mayor anotador de Alemania y el segundo con más partidos internacionales de su país. Un grupo de bomberos rescató a 24 personas que quedaron atoradas en una montaña rusa en el estado de Maryland, en Estados Unidos. El juego mecánico se detuvo repentinamente, dejando a los pasajeros varados a 14 metros de altura en el parque de atracciones Seaflaks. Las imágenes son impactantes y afortunadamente no se registraron heridos. En el mundo de la música, la noticia es el nacimiento del primer hijo de René Pérez, cantante del dúo puertorriqueño Calle 13 y de la actriz Soledad Pandiño. Desde el 7 tenemos 4 kilos de amor y 9 libras de paz durmiendo con nosotros. Les presento a Milo, escribió el autor de Atrévete, en su cuenta de Instagram. Por más información, ingresá a www.republica.com.uy y reencontrate con toda la información actualizada en la red.